Miren acá de nuevo con mis colles. Tenía muchos más, pero algunos los he vendido. Los he tenido que vender porque ya no me alcanzaban. Ya no me alcanzaba, no tenía espacio para tener más. Así que tuve que venderlos. Y me he quedado con estos. De acá son hembritas.